Bueno mis panas de Demencia, bueno, hoy inauguran la tienda de Yamaha Vamos a dar una vuelta, vamos a ver que moto nos gusta para nuestro estilo Doble propósito, brother, y bueno, está full gente, panas Vamos a ver, está ahí toda la pipa, la isla que nos gusta justo en pantalla La tenere, vamos a ver Nos vinimos aquí a Yamaha, están abriendo un nuevo local, brother Entonces vamos a ver que sorpresas nos traen Hasta ahora para lo que nos gusta, nosotros he visto dos modelos que nos sirven, panas Unas dos, doble propósito, ricas, bro De ahí, brother, hay bastante gente Bastante variedad de motos para el cilindraje y todo lo que quieras, pana Y bueno, vamos a darnos una vueltita a ver qué tal, qué tal está esa moto Vamos a ver, con los tiempos, qué lindas naves, ¿no? Es que tienen así como guagua ya Con el babero, por eso ya vine yo con el babero Bueno, hermano, estamos con una Yamaha R6 año 2020 Es una moto que tiene primero 130 caballos de fuerza Pese a que, si podemos ver acá, tiene un escape estándar, tiene maniqueta estándar Que realmente, el momento que tú cambias el escape de los sistemas Subirás unos 8 caballos más de fuerza Equivale a una potencia de meter en primera 130 kilómetros por hora aproximadamente ¿Cuánto te cuesta, cuánto te vale? Bueno, una moto de este tipo está aproximadamente unos 24 mil dólares Es una moto, como te digo, de alta gama, alto nivel Pero, como es normal, esta moto hay que tener mucho cuidado y mucho respeto ante todo Porque es un caballo extremadamente delicado y peligroso Aquí me invitaron a Yamaha realmente, veo que está la inauguración espectacular ¿Se votan o no se votan por esta moto? Estamos queriendo decir, el color azul es espectacular Te dan beneficios, te dan 5 mantenimientos, te dan el brandeo completo de las motos y demás Ya se está asesorando, brother, ya sabe cómo es la vuelta Ya me la subí, si me la subí, me toca comprarla ya por ley, creo que los moteros somos de ese estilo Así es, brother, un gusto para nosotros Te agradezco mucho la entrevista, un abrazo Chao, brother Buenas noches amigos, aquí estamos en la inauguración de Yamaha Orellana en Quito Un saludo para mis amigos de Demencia Motofasión Les esperamos en la tienda Yamaha Donde podrán encontrar todas las motos de todas las gamas Yamaha De gama baja, media, alta Contamos con un stock de cascos, repuestos, lubricantes Y tenemos un tallero espectacular Así que les esperamos a todos los amigos de Yamaha y de todas las marcas Bienvenidos a todos, un saludo Da una vuelta, ve Ya pues, mijo Se la pongo a su nombre nomás Ya pues Bueno, brother, estamos aquí con Marcelo, brother ¿Qué tal esta nave, brother? Una hermosura, una hermosura está Linda, ¿no? Algún día Pero vos tienes Yamaha, ¿verdad? La misma teneré, la anterior La 660, esta es la 700, pero ya Es mejorada, mucho, mucho mejor Estamos aquí con Marcelo Endaro, uno de los riders más representativos De la provincia de Imbabura Y bueno, brother, ¿qué es lo que más le gusta de esta nena? Yo creo que el cilindraje que se presta para hacer off-road Y también para asfalto Las suspensiones mejoradas Dicen que el motor tiene un torque preciso La ergonomía El asiento que es bastante El volante es altito, ¿no? El volante es altito La posición de manejo alta La ayuda full también Bueno, dicen que es una bestia en todos los foros y comentarios La gente que la ha probado ¿Esto eres la que más te gusta igual de aquí? Por esta vine, la verdad A ver Yo creo que algunos hemos venido por esta moto, brother Los que nos gustan los road, la aventura Creo que esta es la moto ideal, en realidad Qué linda, ¿no? Bueno, muchachos, estoy aceptando donaciones Ya sabes Hola, buenas noches amigos, ¿cómo estamos? Soy Juan Manuel Vázquez, el nuevo administrador de la tienda Yamaha En la avenida Yanis Quinto y La Niña Cuando vengas a nuestra tienda vas a encontrar toda la línea de productos Yamaha Todas sus motos Toda la línea de hipone Tenemos motul, tenemos lubricantes Estamos ahorita con las motos del museo de Yamaha de Amankai Ven y visítanos lo más pronto que puedas Gracias Bueno, mis pandas, súper bacán la tienda de Yamaha Existe una gran variedad de motos Hay de todos los modelos y para todos los gustos Así que tienes que darte una vuelta, brother Y bueno, como era de esperarse Panda es la moto por la que fuimos nosotros Salió con un nuevo propietario Un panda Carlos Que disfrutes la moto, mi brother Bueno, mis pandas, esto es Demencia Motopasión Ya saben, contenido de motociclistas para motociclistas Nos vemos en la ruta, brother Esto es Demencia Motopasión